Una mujer habitante del sector del 9 de abril de la comuna 7 de Barranca Bermeja hace llegar a la redacción de enlace noticias a la queja del mal estado en que quedó su vivienda por el desplome de su techo. Esto debido a fuertes vientos en las horas de la tarde. Carmen Meneses, propietaria de la vivienda, pide a las autoridades competentes la ayuda por el levantamiento de sus tejas. Hizo un fuerte ventarrón en nuestro barrio, el cual nos levantó gran parte del techo de nuestra vivienda. Por tal motivo, solicito a la alcaldía distrital por medio de la unidad de gestión de riesgo para que nos ayude a resolver este daño causado por la naturaleza. El que desea hacer un aporte me puede localizar al celular 312-336-6223. Las personas de buen corazón que pueden ayudar a estas familias que han quedado sin techo, lo pueden realizar a los números 312-336-6223. Gracias. Gracias.